¿Qué tal amigos y amigas? Bueno, vamos con la última hora sobre Kate Middleton y es que según Concha Calleja hay nueva información. Hace una semana, 8, 10 días aproximadamente estuvo en fiesta, luego estuvo en periodista digital y ahora ha vuelto a estar hace escasamente 3-4 días y ha vuelto a dar una información de última hora. Ya no solo sobre ella, sino también sobre ese cáncer de próstata que podría tener, aunque se dijo que no, pero podría ser eso perfectamente, no sabemos todavía cuál es el que tiene porque no se dijo con exactitud, se negó de que fuera el de próstata, pero bueno, todo parece y os hace indicar de que podría ser ese, pero bueno, nos vamos a centrar ahora en Kate Middleton si os parece, mientras tanto, pues bueno, es verdad que estamos preocupados porque al final el Rey Carlos que había cubierto su agenda para no ver a su hijo el Príncipe Harry y de repente no está para eventos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si en los próximos días lo retoma con normalidad y vamos a pasar con la última hora sobre Kate Middleton, si os parece, desde periodista digital, no os puedo poner la pantalla completa, ya sabéis, aunque corte cabeza, es que no lo puedo poner al revés. Ah, sí, el truquito del otro día, un poquito en pequeño, ¿no? Mini reproductor. Vale, 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 lo pongo así, lo pongo así. Ahí, a ver si así hay menos problemas. Y bueno, mi gente, comenzamos. Vamos con Kate Middleton. Algo muy relevante y no íbamos a dar más actualidad hasta que ella apareciera en Pascua. Pascua es ahora. ¿Y qué pasa? Que hay una operación Pascua ahora mismo, o sea, una operación contrarreloj en el Palacio. Contrarreloj. Y la operación contrarreloj, te puedo decir ahora que son 18 días los que quedan. ¿Y por qué 18 días? Porque Kate Middleton, cuando se la espera, en lo que está trabajando Palacio para recuperar el estado físico y emocional de Kate Middleton, para el día 31 de marzo, que es el día del domingo de Pascua, es algo tremendo y que está causando ahí unos problemas que posiblemente son los que hacen que no estén atentos a las cosas externas que van saliendo. Porque tienen todo su atención y toda su energía. ¿Están preocupados? ¿Se puede decir? En Palacio, y en Palacio ya no voy a decir solo en Kensington, en Palacio en general, están muy preocupados y la situación no es nada agradable ahora mismo. Nada agradable. Tienen serios problemas. Esto no es un tema de literatura rosa. Estamos hablando de un tema institucional. Esto es un tema de estado. Porque atañe a los miembros de alto... Y además, ojito, con este tipo de cosas que hasta la bolsa, hasta la bolsa influye lo que sucede en un país. Es decir, se pone malo, se da de baja, se da de alta. O sea, fijaros hasta qué punto la bolsa... Y al final esto influye en la actualidad económica, en las inversiones. Cuando estuvimos durante varios meses sin gobierno, que no se llegaba a un acuerdo, que si se iba a repetir lesiones y sí, si no, estuvimos bastante mal aquí en España. O sea, inversionistas no venían. O sea, digamos que todo lo que sea, no conformar un gobierno. Bueno, por poneros un ejemplo, ¿no? Tema de la gasolina, cómo ha subido la gasolina y el gasoil por el tema de Ucrania, la guerra de Ucrania. O sea, cualquier cosa que os parezca una chorrada, nos afecta económicamente. Fijaros, ¿no? Lo que es que esté de baja, no uno, sino dos. En este caso, Key Middleton y el rey Carlos, de la monarquía británica. Eso es como perder fortaleza, ¿vale? Es algo que tampoco... No debería de tener sentido, pero la tiene. ¿Vale? Tiene su... ...rango de la familia real. A los jefes de estado, como es el rey, y a la siguiente, que sería, pues en la línea de sucesión, que sería Guillermo, que sería el príncipe de Gales, y la reina consorte, que sería Kate Middleton. No estamos hablando de personajes secundarios que nos interesarían muchísimo, pero que posiblemente no tocarían lo que es el nervio de la monarquía. Aquí se está tocando el nervio de la monarquía. Concha, da la sensación, tampoco, de que no hay comunicación entre ellos. De pronto, anuncia el Ministerio de Defensa, le da otra fecha, que es el 8 de junio, lo retira al mismo día, sale una fotografía que podría ser ella, pero no se sabe, no es ella. Luego saca fotografía a ella. O sea, es que nadie controla un poco todo lo que está pasando, porque son todo como... Sí, yo creo que se volvieron un poco como locos de no queremos saber lo que se está diciendo. Nosotros nos centramos en la recuperación de ello, pero oye, siempre tiene que haber un gabinete de prensa un poco a la vista de lo que se habla, ya no solo en redes, ¿no? Porque al final en redes cada uno dice lo que quiera. Pero es que ha habido medios internacionales bastante importantes hablando sobre este asunto, y es verdad que no hubiera estado mal, un desmentido, una aclaración. ¿No? Según en qué día, oye, esta fotografía en el coche con su mamá, con Pipa Middleton, no era Kate Middleton, o si era, no sé, cualquier cosa, ¿no? No hubiera estado mal, ¿no? En plan, aunque sea un comunicado escueto. Muchos aislados. No, o sea, me van apagando fuegos. Lo que hacen es apagar fuegos. Ellos dicen, ella tiene que aparecer el día 31 porque es el día grande para ellos, tiene que aparecer ahí, hacerse su baño de masas, y entonces todo lo demás que va saliendo, pues mira, con la última imagen que salió de Kate Middleton, la imagen esta que es una imagen que es un puzzle, más que una imagen, o sea, es una imagen que ellos no han conseguido dar la original. Yo sí que creo que parten de una base, de una base, aunque están diciendo no, no, parten de una base, y luego hay una serie de piezas, de piezas que se van pegando encima, como si fuera hacer de una imagen estática, están haciendo una imagen Frankenstein, realmente. Una imagen que ha sido manipulada. O sea, no ha... Y que ya desde el primer día, cuando vi las fotos, lo dije, en verdad, con la de los hijos, me refiero. Yo digo, uf, veo algo raro, no sé, no sé qué han hecho, no sé si hay la iluminación, cosas que no cuadran, o sea, yo no me había fijado en todos los detalles, sino que el golpe de verlo o no era como raro, no sé deciros el qué, pero era raro, y era por la cantidad de edición que había. Y ya luego, en fin, que si como apoyaba el dedo al niño, que si esa mano no debería estar ahí, que si en el fondo hay un brillo de no sé qué, ya eso no, hasta ahí no llego. Pero es verdad que al golpe de vista era como, guau, ¿qué le pasa a esta foto, no? Es rara. Está como con filtro, ¿no? Pensaba yo, digo, bueno, no sé, es que la veo como muy brillante por un lado, por otro no, por otro, muy... Una sombra que no debe... En fin. No ha sido retocada, porque se está diciendo, si es retocada, es Photoshop, retocada, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo lo hace? No, todo el mundo no coge y dice, a mí me gusta la boca que tiene Mariana y me la voy a poner en la foto y me voy a poner las manos de quien sea. No, esto no se hace así. Entonces, cuando sale esta imagen, lo que en Palacio hacen es insistir en no dar la imagen original, en no decir nada más que... Bueno, sale Kay Middleton, a quien se le echa la culpa, y ella misma es la que dice que no... que... bueno, que ella... a matar como si ella estuviera haciendo... Que no tiene que pedir disculpas, Kay Middleton, yo lo vi un poco absurdo, pero bueno, en fin, la obligaron un poco a hacerlo. Estas son las cosas que no me gustan, ¿no? De que, bueno, independientemente de que ella lo haya hecho o no, bueno, ella pedirá perdón si le interesa y si quiere, ¿no? Pero que se la fuerce a decir que no, cuando lo fácil que es emitir un comunicado... No me creo que ella haya sido la responsable. Nada de nada, o sea, no ha hecho nada. Ahí se cogió una imagen de una fotografía de otoño que dijeron, venga, vamos a hacer ping-pong y vamos a hacer esto. Con su cara de vogue, de una portada. Bueno, vamos con la recuperación de Kay Middleton, ¿vale? Y esto lo ha hecho de retocar cuando lo que se sabía era que eso había sido una manipulación increíble y estaban engañando a la gente, a la gente que lo único que quiere es, o queremos, es ver a Kay Middleton, ver que se ha recuperado, porque ha estado muy grande. Esto es lo que la gente, o bueno, la gente no, esto es lo que no entiende la casa real. La casa real no entiende que, aunque tú no conozcas personalmente a la persona, en este caso a Kay Middleton, la gente tiene cariño por ella. Es una persona que llevan 15 años queriéndola, que goza de una popularidad que es superior incluso a futbolistas de la selección inglesa, o a cualquier tenista inglés, o sea masculino o femenino, ya me entendéis, o a cualquier actor, actriz, presentador, presentadora, inglés, inglesa. O sea, fijaros, y claro, la gente, o le das lo que quieren, que es saber, sea bueno o malo, pero saber la verdad, o van a especular. Es grave, muy grave, y lo que queremos saber es que se ha recuperado y que ya está bien, porque te recuerdo que Kay Middleton, cuando la ingresaron, la operación que iba a tener esa intervención era grave en sí misma, era grave. Y encima surgen unas complicaciones importantísimas que agravan muchísimo más el estado de Kay Middleton y que hace que los médicos tengan que actuar muy rápido y la inducen al coma. Y voy a aclarar. ¡Guau! Está hablando del coma, no lo había visto el vídeo entero. Está volviendo a hablar del tema del coma, ¿eh? A ver, yo en su momento, claro, yo le doy veracidad, lo que pasa es que es verdad que al final esto no se ha dicho. Yo entiendo que ella tendrá su información y que esto es complicado que se diga. Yo sí me puedo creer que durante un tiempo no sabrían qué hacer y esto pudo estar grave, pero yo me imagino que lo del coma sería cuestión de minutos o si acaso cuestión de poquitas horas, entiendo, ¿no? Que me puede cuadrar, claro, siempre me ha cuadrado porque al final no hemos visto a Kay Middleton. O sea, yo no me creo ninguno de los vídeos, ninguna de las fotos que hemos visto. Y es verdad que en su momento siempre me lo he creído. Lo único que pasa es, claro, cuando no hay medios de la zona, de la tierra, ¿no? En este caso de Inglaterra que le dan veracidad, pues es fuerte, ¿no? Pero sí que quiero saber algo más, a ver qué nos cuenta Concha Calleja. La inducen al coma, no entra en coma. La inducen al coma porque tienen, necesitan en ese momento que sus constantes, pues estén relajadas, estén bien. Vale, vale. Y eso es lo que hacen. La inducen al coma, no es que entras en coma. La inducen al coma para estabilizarla. Vale. No entro en coma. Cuando ellos consideraron que tenían que despertarla de ese coma inducido, la despiertan. Y eso se hace. No es una práctica que se haga cada día, pero es una práctica habitual cuando la necesitan. Y sirve para salvar muchas veces a personas. Hombre, yo entiendo que la persona que le ha dado esta información le habrá explicado por qué se ha hecho, cómo se ha hecho, claro. Y que ahora ella entiende que eso, que no es una práctica habitual, pero que si es necesaria y es un bien para el futuro de su recuperación, pues se hizo durante un tiempo. Claro, esperemos que algún día puedan oficializar esta noticia porque es algo que ella insistía mucho, además, con mucha vehemencia. Oye, os digo que tarde o temprano se sabrá, ojalá no, que si esto es cierto, que se sepa más que nada, porque al final es verdad que se le ha criticado mucho y a lo mejor es verdad. Se sufran porque los tratamientos son agresivos en ese momento. Y entonces, me gusta aclarar eso porque... Se ha hablado mucho de esa operación. ¿Me desmientes que sea estética? ¿Se ha llegado a hablar que no es intervención estética? Yo tampoco creo que sea estética. O sea, después de todo lo grave que se está hablando, de verdad, ¿os creéis que si fuera retocarse la nariz, que nos vamos a dar cuenta, por poner un ejemplo, retocarse los pechos, que nos íbamos a dar cuenta tarde o temprano, los ojos, que nos íbamos a dar cuenta tarde o temprano, ¿creéis que va a estar todavía oculta bajo eso, bajo esa premisa del cáncer? Yo no creo. No te voy a decir porque me han pedido expresamente que de lo que ha sido intervenida, pues de momento no se puede decir. Pero que era una... Guau, ella sabe exactamente de qué se ha operado, pero no lo puede decir. En el momento que hay que decirlo... Era un problema grave que tenía. ¿Ya era grave? Sí, sí, sí. Ella el último día que la vemos es el día de Navidad y dos días después, dos días después tiene que ingresar de urgencia, es decir, el 27 de diciembre entra de urgencia, o sea, la llevan de urgencia al hospital. Ahí le detectan que tiene algo, algo que es importante y que requiere de forma muy rápida una intervención quirúrgica. No urgente, o sea, no es una apendicitis tampoco. Claro, lo estuve diciendo. Digo, a ver, independientemente de que hayan encontrado algo malo, es que incluso cualquier operación abdominal, tú te vas a Google y preguntas por operación abdominal y te dicen que el tiempo en el hospital como máximo es entre un día a tres... Oscila entre un día y tres días, máximo tres días. Claro, es que ahí en el aparato abdominal, bueno, en la zona abdominal tenemos muchos aparatos que pueden ser operables, imprescindibles para la vida, colon, en fin, vejiga, riñones, muchísimos, ¿no? Con lo cual puede ser cualquier cosa y no es una de las cosas más sensibles o más débiles, ¿no? Un apendicitis, cuando una persona ingresa con apendicitis, con ataque de apendicitis o peritonitis, operan al momento, o sea, no se puede ir a su casa. Sí, no, 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 eso es que parece que te vas a morir, que te duele una barbaridad y te operan al momento, te lo extirpan y limpio, ¿no? Y quince días después volver. O sea, la operación en sí misma era complicada, se dijo ese mismo día, 27 de diciembre, y eso es lo que ha pasado con Kate Middleton. Y, Concha, ¿se puede decir que esa foto, esa foto que ha salido el día de la madre de ella con los niños, esa foto es para que haya rumores? Esa foto es una reacción a tanto se está comentando, vamos a demostrar que está bien. ¿Esa foto qué es? ¿Qué significa? Vamos, más allá del montaje espantoso, ¿qué significa la foto? Pues esa foto, pues, 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 lo primero que significa es una muy mala idea. Bueno, lo dejamos por aquí, ¿no? Porque ya hemos cambiado un poco de tema, el tema de la foto, ya entrar en esto y demás, lo vamos a dejar por aquí, pero bueno, increíble. Ha explicado, ha detallado, que era lo que yo pedía y al final, pues, así ha sido. La verdad, las cosas como son. Se lo agradezco que Concha Calleja haya aclarado el tema de cómo fue el coma inducido, porque, claro, con esta explicación, esta explicación sí me cuadra más, sí me la creo más. Una cosa es que entre en coma, que era algo que al final, con el tema del cáncer, pues, no me cuadra una cosa con la otra, pero, claro, si se complica un poco la situación y ellos creen conveniente inducirla para estabilizarla, ya esta opción sí me cuadra más, ¿no? Seguramente, como ella dijo y estaba muy convencida, nos enteraremos con el paso del tiempo y aquí lo contaremos. Estaré pendiente de todo, de cualquier novedad, mi gente. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.